Pero un único par de cartas contiguas y voltearlas. ¿Cuántos movimientos por un mínimo? Ahí. A ver. Eso es simplemente mover las cartas de un lugar a otro, ¿no? Se dice que son dos contiguas y tienen que darte la vuelta. ¿Está bien, no? A ver, leelo. Sí. Dice, al comienzo, al comienzo está, ¿viste? Ya está, con la cara blanca hacia arriba. ¿Correcto? Tienes que coger lo único par de cartas contiguas y la volteas. Y debe quedar así, negro, blanco, blanco. O negro, blanco. ¿Cuántos movimientos son? ¿Hay un muchacho? Tres, ¿no? A ver. Problema tres, es lo siguiente. Son cinco cartas que están aquí. Blanco, 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 blanco y blanco. ¿Está bien, no? ¿Estamos de acuerdo? Dice que tiene que quedar así. Ya. Primero cambiamos este par, porque necesitamos que la primera sea negro. Entonces tenemos negro, negro, blanco, blanco y blanco. Cambiamos esto porque el siguiente debe ser blanco. Negro, blanco, negro, blanco, blanco. Él también debe ser blanco, lo cambiamos a él. Negro, blanco, blanco, negro, blanco. Ya está, ¿no? Negro, blanco, blanco, negro, blanco. Eso es lo que quiero. La pregunta es, ¿cuántos movimientos como mínimo son necesarios? Estamos hablando de tres movimientos, ¿no? Listo. Se acabó el problema. Ahí sale tres, que es la B. Problema cuatro. Dice, no las figuras no están las líneas de forma a ir para el equipo de reestructurar. Este problema es conocido, ¿no? ¿O no? ¿Tú qué dices? ¿No? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Dicen que este vale treinta, este vale diez. El de cada día vale diez. Y quiero ir redonde. El punto P. Centro de la cara frontal y se desplaza hasta aquí. Ahí está. Bueno. ¿Qué hacemos para que el punto P centro de la cara central se desplaza hasta aquí? Desarmarlo. Hay que desarmarlo. En una primera instancia. En una primera instancia podría ser algo así, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿No? Entonces, esto va a ser aquí, ¿no? Aquí lo levantamos. Levantamos esto. Coincide con la parte lateral. Y aquí está. Y aquí está el día de fe. Por acá está el día de fe. Ya está. Miramos qué obtenemos. Como está en el centro, si yo hago esto, esto vale quince. ¿No? En una primera instancia, el recorrido podría ser este triángulo por este lado. Y trabajamos en este triángulo por este ángulo. Ahí está. Acá de cinco. ¿Qué tendríamos? X cuadrado igual 5 al cuadrado más 25 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale quince? Ahí, ¿cuánto vale? A ver. ¿Cuánto se obtiene ahí? ¿Quién no indicó? ¿Quién no indicó? Aquí tendría 5 elevado al cuadrado de 25 elevado al cuadrado. ¿Verdí? 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 25 al cuadrado es 625. 625 más 25. Sería 650. ¿No? ¿650? A ver. ¿Sí, no? Ahí está. A ver. ¿Tú sabes que esto siempre tiene dos recorridos? ¿O no? ¿Está bien? Ese tipo de problema siempre tiene dos recorridos. Es el primero. ¿Cuál es el segundo? ¿O sea el otro lado? Claro. A ver. ¿Cuál sería el otro recorrido? El otro recorrido sería que se vaya algo así. ¿No? Bueno. ¿Qué digo? ¿Se recuerdo o no se recuerdo? Uno es que vaya por ese lado hacia arriba en la etapa superior. El otro es que se vaya por el costado, ¿no? Que se vaya para ese lado y vaya por el lado que está para ese lado, para el costado. La cara del costarito. ¿Entiendes? ¿Cómo lo entiendes? ¿Entiendes mi idea? En ese caso, ¿qué haríamos para llegar ahí? La cara productiva es esta. Aquí está el punto P. Y lo que vamos a desglosar es la que está por este lado, ¿no? Sería algo así. Aquí estará el punto P. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Qué digo? Y el recorrido ahora sería, pues, el tapón. No, ese sería el segundo recorrido. Vamos a ver qué obtenemos. A ver, sabemos que aquí. Esto vale 5, esto vale 5, esto vale 5, esto vale 5, esto vale 15, esto vale 15, esto vale 15. Entonces, vamos a proyectar por acá, 90 grados. Esto sería 15, por acá esto vale 10. Bueno, ¿qué digo? ¿Te recuerdo o no te recuerdo? Y el que esté buscando sería, pues, trabajable acá. ¿No? ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí en el campo? Ahí te va a salir 15 raíz cuadrada de 2, ¿no? ¿O me equivoco? Ahora revisa. ¿Sí? 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 ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Qué me dicen? Profesor, ¿podrías metir el segundo gráfico? No sé mucho. Podría explicar el segundo gráfico. La segunda gráfica es por este lado, o sea, depende. Se va para ese lado izquierdo y va a ir por la cara que está atrás, o sea. ¿Sería mejor? Se va por la cara que está atrás, o sea, en el costadillo. ¿Sí? El punto P, cuando se va por la cara de frente, llega arriba y se va por la cara de arriba. En este lado, se va por la izquierda y se va por la cara que está a la izquierda. ¿Sí? ¿O existe otro recorrido que sea mínimo? La verdad, no lo veo, ¿ah? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Qué me dicen, muchachos? No, me parece que no es claro. Porque en este caso, ¿el mínimo cuál sería? ¿Cuál de los dos es el menor? ¿5 raíz de 26 o 15 raíz de 2? 15 raíz de 2. En este caso, el mínimo va a ser 15 raíz de 2. Bueno, así como está, sale 15 raíz de 2. Me comentan que dice que hay una corrección que debe ser en lugar de 10, 20. La verdad, no sé. Ya es de lo 20. ¿Ya? Me dicen que aquí en lugar de 10 debe ser 20. ¿Correcto? Ya ustedes vean esto, va a ser clave como esto. ¿De acuerdo? Pero de 20, 20 ya tienen la idea y lo pueden terminar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, hagamos el 5. A ver, en el 5 me dice, y yo lo de X para que lo de A es mínimo. A es igual, tenemos a X cuadrado, más 5Y cuadrado, menos 4 veces X y y, menos 4 y y sobre esto, más 5. Ahí necesitamos obligatoriamente completar cuadrados. No queda otra. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Como tengo 4X y y, entonces lo voy a separar así. X cuadrado. La mitad de 4 es 2, al cuadrado es 4. Entonces voy a colocar menos 4X y y y más 4 y y al cuadrado. Estoy completando cuadrados, ¿no? En el 5 voy a quedarme con y al cuadrado, menos 4 y y. La mitad 2, más al cuadrado es 4. Entonces voy a colocarle más 4, todo esto más 3. ¿Estamos de acuerdo o no? He separado el 5 y y y en 4 y y al cuadrado. Lo he separado en 4 y y al cuadrado, más y y al cuadrado. Y el 7 lo he separado en 4 más 3. Con la idea siguiente, ¿no? Esto sería, esto de acá es X menos 2 y y y elevado al cuadrado. Y el de acá es y y y menos 2, todo esto elevado al cuadrado, todo esto más 3. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces me dicen que este valor de A es mínimo. Para que sea mínimo, el de acá tiene que ser mínimo y el de acá también tiene que ser mínimo, porque es una suma. Entonces debe ser 0, porque el mínimo valor de una expresión al cuadrado es 0. ¿Lo recuerdo? Y si es 0, entonces acá y y vale 2. Y si es 0, acá X es igual a 2 y y. Y y vale 2, esto vale 4. Por lo tanto, X es igual a 2. Ahí está. Una ficha. ¿Está bien? Solamente un poquito de trabajo al quebrado. ¿Qué dicen, muchachos? A ver. ¿Alguna pregunta? Dime. Muy bien. Lo que hacemos acá, cuando queremos tener expresiones como esta, es como el de acá cuadrado. Separo el 7 y y en 4 y y más y y y. Ahí está. Y separo el 7 y en 4 más 0. De esa forma, acá tengo un trinomio cuadrado, y acá tengo otro trinomio cuadrado. ¿Correcto o no? ¿Está bien? Ahí está. Para que sea mínimo, mínimo, mínimo. ¿Correcto o no? Y el mínimo valor de una expresión al cuadrado es 0. Acá está en 0. ¿Se ve? Bueno, y si es 0, Y vale 2. Y acá X es igual a 2y. Y vale 2, 2 por 2. ¿Listo? Se acabó el problema. Y la expresión es la más fácil del mundo. La cuchanta de la expresión. Lo más fácil. De toda la matemática, el alto. ¿Todo bien? Bien. Toma una foto si quieres, y veamos el problema 6. La diferencia positiva entre el máximo, mínimo, valor de 2x cuadrado. ¿Bien? Pero va a haber un cubo. No puede haber cubo abajo. Bien. Hay un 20 por el cuadrado de la expresión. A ver, vamos a ver. 15, 12, x cuadrado sobre 16, más 16. Gracias. 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 No, déjalo Vamos a demorar Me parece que el exponente de abajo No debe ser 3 ¿Ya? ¿O han encontrado alguna respuesta ahí? Sí, hay mucha gente Vale Vale Déjame un rato ir Voy a pedir el original Pero me parece que hay un rato Veamos el 5 El 7 es un taparito ¿No? Se piden que tiene un cartón de 60 Cortando cada esquina cuadrado de 4 No se sabe de este problemita No se sabe de este problema Necesitamos Cortar acá Necesito que esta área sea máxima El perímetro inicial es 60 ¿Correcto? Para que la área sea máxima ¿Te acuerdas de su propiedad debe cumplir los lados? Igual Entonces 4L es igual a 60 L es igual a 5 Y se acaba de quitar de 4 a cada lado De 8 a cada 7 Por lo tanto El área máxima que estamos buscando ¿Cuánto sería? Este al cuadrado que es igual a 49 ¿Te recuerdo o no te recuerdo? Sí ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no El problema 8 El problema 8 dice Se tiene resistente con 7 litros de agua Y lo que hace vacía es de 53 Tengo resistente Este tiene 7 El de acá 5 Y el de acá 3 El de acá está lleno Pero no Inicio 7, 0, 0 ¿De acuerdo? Es el mismo ¿Qué cosa necesito? Necesito El recipiente Y la jarra de 3 Contenga Un litro de agua Cada uno A ver Pongo a una Desde el recipiente Y la El recipiente Y la jarra de 3 Contenga Un litro de agua Cada uno ¿Qué? Sí ¿Qué pasa, no? ¿Qué hacemos? ¿Está pichando? Voy a llenarlo acá, ¿no? Si lleno ahí Voy a pasarle solamente 3 Esto va a quedar con 4 Acá 0 Acá 3 ¿No? Ahora esto lo paso acá Entonces me va a quedar 4 Acá 3 Y acá 3 Vuelvo a llenar acá Acá tengo 1 Acá tengo 3 Y acá tengo 3 Y ahora Vuelvo a llenar acá Como la capacidad De él es de 5 Y acá tengo 3 Solamente le puedo pasar 2 Entonces me va a quedar 1 Acá me va a quedar 5 Y acá me va a quedar 5 Y el problema me dice Que debe tener En el recipiente Que 1 litro Y en la tarra de 3 1 litro Ahí está ¿Está bien? ¿Qué falta? ¿Cuántos traslados has hecho? Muy bien 1, 2, 3, 4 Traslados ¿Está bien? ¿Qué dices, muchachos? Sí Necesito, ¿no? Una pichando 9 Dice Dice Un tintero Puede confiar Para que Vuelvo a la tarra de 1 Lo vende A X Y suele la unidad Decima que puede vender La mayor ganancia Anual Bueno Veamos qué pasa Tenemos El precio de Costo 60 Precio de venta Es igual a X Lo que significa Que la ganancia Es igual a X Menos 60 ¿Estás de acuerdo o no? Sí Ganancia de X Menos 70 Puede vender O sea La venta Es 480 Menos 2 Pero Entonces ¿Cuánto sería la ganancia total? Esto de acá Es ganancia Por estante Y esto de acá Son estantes ¿Cómo se acuerda la ganancia total? Multiplicando La cantidad de estantes Que vendes Por lo que vas a ganar En cada uno de ellos O sea Sería 480 Menos 12 Y esto de esto Multiplicado Por X Menos 3 Rasterizamos el 2 240 Menos X Por X Menos 3 ¿Se acuerda conmigo? Dime ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Sí? Bien Por teoría Sabemos que para que esto de acá Es la ganancia total Queremos que esa ganancia total sea Máxima Y si esto de acá es máximo Entonces estos dos tienen que ser iguales Entonces tendríamos 240 menos X Es igual a X Menos 30 De donde es igual de 150 Por lo tanto La ganancia total ¿A qué se da igual? 2 por Aquí es 90 Y 90 Pero te va a salir 12.000 Se acaba de poner Una ficha ¿Todo bien? Dime Sí, profesor Necesito, ¿no? Creo que ahí terminamos con Bueno Terminamos con lo que es Máximos y mínimos Y entra a la parte de selección Dime ¿Por qué lo iguala en la multiplicación? Ah, teoría Porque para que esto sea máximo Los factores tienen que ser iguales Es un marco teórico ¿Sí o no? Si quieres maximizar Los factores tienen que ser Mediamente iguales Porque la suma es constante Entonces Entonces Es una forma La otra forma sería Que lo deshago ahí Y le apliques La cuadrática Menos de esto de 2 ¿Se ve más? ¿Sí? 10 ¿Qué tal el 10? Me dice ya la suma de cifras Menos 4 0 9 34 83 Se pide la suma de cifras El número que sirve Le damos Más 4 Más 9 Más 25 Más ¿Cuánto es el 4? ¿Cuánto falta? 49 Creo que esos números son conocidos 2 al cuadrado 3 al cuadrado 5 al cuadrado 7 al cuadrado ¿Qué sigue? 11 Primos, ¿no? 11 al cuadrado Que vendría a ser 121 83 más 121 Eso está de 204 Bueno Bien Se pide La suma de cifras ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? En el problema 11 Dice Ahí hay el número Que continúa Número que continúa Número que continúa En la ficción Hay dos ceros ahí Número que continúa Es de ahí Hay dos ceros ahí A ver A ver A ver La A ver A ver A ver Gracias. ¿Alguna respuesta en el problema? Gracias. ¿Alguna respuesta en el problema? 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 Gracias. 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 el 13 porque el número sí está avanzando más 1 más 9 más 81 acá es por 9 por 9 acá es 729 acá sale 832 entonces A más B más C igual a 12 ¿sí? 5 a veces también ¿está bien? el 14 también sale porque son 3 números iguales ¿sí? en el comienzo 3 números iguales o 1 pero tenemos el ejecutivo bien complicado ¿no? ¿por qué es mi componente? no no bueno veamos el 14 2 2 2 3 no 4 4 12 y 60 por 1 por 1 por 2 por 3 por 5 4 sí o no 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 me necesito ese es el chico que sigue 480 480 Este de acá es el tribunal ¿O no? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí, no sé Sí ¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión? Bueno, ¿qué necesitamos para sacar términos? ¿Qué se necesita para sacar términos? A ver, ¿qué me dice? Quiero sacar términos ¿Qué necesito? Necesito estar Necesito la razón Necesariamente necesito la razón ¿Cuánto es la razón? Segundo orden, si no me equivoco 2, 1, 4 11, 22, 400, 10 Así es, menos 1, más 3, más 7, más 11 Más 4, más 4, más 4, ¿no? Pero si en el segundo orden Calculemos su término enésima Más 4, acá es Menos 5 Y acá es 7, ¿no? Ok ¿Qué dices? Más 4, menos 5, más 4 ¿Qué dices? ¿Está bien? Ya Tenemos entonces Por acá En la alta es 2A En la alta es A más D Y en la alta es C El término enésimo Será 2A igual 4 2N cuadrado Ya vale 2 Entonces D vale menos 7 N todo esto más 7, ¿no? Bien Si queremos el número de términos Hay que igualarlo a 407, ¿no? Hay que igualarlo al último término A ver, Oja ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 16, ¿seguro? Sería 10, 25 9, 6, 6 Sería 16 Tán Siguiente 16 17 17 17 17 17 17 17 17 A ver, 83, 721, cuando los números son así, a ver, 484, 968, más 38, más 121, más 242, más 464, más 869, ¿no? ¿Ven? ¿Qué es esto? Es el número volteado. 83, 38, 121, 121, 121, 121, 121, ¿no? ¿Vos lo voltea? 484, 484, 968, volteado, 8, 6, 9. ¿Ven? Es el número volteadito. ¿Qué es, Gonzalo? Sí. Bien. ¿Qué tal el 17? 3, 4, antes digo, los números son consecutivos para adelante. Esto no es muy bueno, pero bueno, vamos a pasar. Aquí hay que calcular el 17. No es tan difícil. No. No. Gracias. 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 No se den cuenta, ¿no? ¿Conocí ustedes? ¿Han notado algo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Las tejas. Vamos a revisar. ¿Y cuánto problema es que quiero revisar? Bueno. Ahora vamos a ver el 18. El 18 ya están poniendo más sencillo, me parece. Bueno, porque también hay algo raro. Letras. A ver. Tenemos. Este es 1, 1, 4, 1. Este es 8, 2. Acá es 3, acá es 5. Bueno. 1, 1, 2, 3, 5. ¿Qué sigue? Este es Fibonacci. Y 8. O sea, la segunda letra acá es H. Veamos acá. Esta es la 1, esta es la 4, esta es la 8, la M. Esta es la 11. Bueno. No. La 13, ¿no? Sí, verificado. Acá es R, 6, 7, la O, 9. ¿Sí? Verificado. A ver. Más 3, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. O sea, acá debe ser 26. ¿Sí o no? 26. ¿Cuál será? Y llega, ¿no? Y llega, ¿no? Ahí se sale. 19. A ver si voy a hablar de la anterior. ¿Qué sale de la anterior? Este es igual de la anterior. ¿Se rió, no? 13, 2, 3, 5, 5, 5. Y primos al comienzo. 1, igualito. 1, 2, 4. Más 1, más 2, ¿no? Igualito a la anterior. ¿Está bien? ¿El problema de la anterior? ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Quién dice una vez? ¿Sí? Bien. Veis, entonces. Se dice, este es el número de fórmula de proyección aritmética. La suma de ellos es 36. Bueno. Proyección aritmética, suma de ellos 36, el principal es 12. 12 menos 3, 12 más 3, ¿no? Se dice, si se suma 1, 6, 35 respectivamente. O sea, 13 menos 3, 48, a no, 6. 18 y 35, o sea, 47 más 4. Resulta una proyección aritmética. Ajá. Bueno. Se cumple, entonces, que el central elevado al cuadrado es igual al producto de los extremos. ¿Cuánto valerá? ¿Cuánto valerá? ¿Cuánto valerá en este? ¿A loco? Gracias. 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 ¿Cuántos? Vamos a irme. ¿Cuántos? ¿Siete? ¿Siete? No, te voy a traer. ¿Se da? Entonces, los números serían ¿cuántos? Acá sería 5, acá sería 12 y acá sería 19, ¿no? ¿Sí o no? Se piden el producto de 5 por 12 por 19. 60 por 19 es de 1140, ¿no? ¿Escito? ¿Escito, muchachos? ¿Sí, no? 21. El 21 al ojo, ¿no? Es igual al 26. ¿Está en cristal? Le sumas el número golpeado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Revisado? ¿O no? El 21 es igual a la 6. Es que tomas el número al prevés. ¿Está bien o no? Ahí saldría... ¿Cuánto sería esto de 2? ¿Seguro? Claro, no sería casa. No sería multiplicar simplemente ese número por 2 porque le vas a sumar el mismo número. Le vas a sumar el 5, 5, 5, 5. ¿Ya no? Sería 0, 1, 1, 1, 1. ¿Casa? ¿Estás de acuerdo o no? A ver, a mí. Sí, pero... Ya está. ¿22? Calcula el valor de A más B. ¿Ve? 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 1, 3, 4, 7, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 22, 20, 18, 19, 19, 20, 20. A ver. 1 más 3. Cuatro. Cuatro más siete, once. Siete más once, dieciocho. ¿Sí o no? Tres más cuatro, siete. Uno más tres, cuatro. Tres más cuatro, siete. Cuatro más siete, once. Once más siete, dieciocho. Once más dieciocho, veintinueve. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Dieciocho más veintinueve, cuarenta y siete, ¿no? Y B, ¿qué sería? Veintinueve más cuarenta y siete. Eso sería dieciséis, setenta y siete. ¿Están de acuerdo o no? Se piden la suma que es ciento veintitrés. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Bien. ¿Esto le va veintitrés? En la siguiente sucesión. En la siguiente sucesión tenemos uno por A, B, dos por A, B, tres por A, B. Tiene A, B, término. Entonces, si tiene A, B, término, el último será A, B, por A, B, ¿no? Bueno, porque acá es primer término uno, segundo término dos, tercer término tres, el A, B, término sería A, B, por A, B. ¿Qué vendría a ser, pues, A, B elevado al cuadrado? Esa es la diferencia entre el último y el primero. O sea, A, B al cuadrado menos A, B, es decir, igual a dos mil doscientos cincuenta y seis. Asterizamos el A, B, se va a salir A, B menos uno, dos mil doscientos cincuenta y seis. ¿Cuánto vale A, B? ¿Los números consecutivos que te den dos mil doscientos cincuenta y seis? ¿Cuarenta y ocho? ¿Cuarenta y ocho? Sí. Dime. ¿Cuarenta y ocho? Sí. Cuarenta y ocho por cuarenta y ocho. ¿Ok? A vale cuatro, B vale ocho, se piden de menos A. Cuatro, ¿no? ¿Sí? Una pijanita. Veinticuatro. A ver. En la veinticuatro, se dice que hay una proyección semétrica. Se dice tres X menos tres, dos X menos dos, X más dos, X menos dos. Si hay proyección semétrica, acá es por dos tercios, ¿no? ¿O no? Entonces acá también será por dos tercios, por dos tercios. ¿No? Acá. X más dos, por dos tercios, se da X menos dos, ¿no? Pero no, ¿cuánto vale? A ver, a ver, a loco. ¿Cuánto vale? Dos. Ah, pero, ahí sale 10, pero, ¿qué piden? ¿Qué piden la razón? Ay, ¿qué ponemos? Me vergüenza. Bueno, no necesito nada. ¿Qué pasa por uso? ¿Sí o no? ¿Qué piden la razón? ¿No estás? Bueno, no me vergüenza este problema. ¿Qué saben que pedían el X o algo? Nada. Que piden razón. ¿Qué tal? Veintiuno. No, veinticinco. Calculé el término 20 de la fila 30 del siguiente arreglo numérico. A ver. Término 20 de la fila 30 del siguiente arreglo numérico. Bueno, ¿qué hacemos? A ver. Necesitamos que cosa que necesitamos ahí a ver. El 90 de la fila 30 de la fila 30. Caballero numérico. Hay que trabajarlo. Bueno, ni por suma, porque las sumas son notables que aún llega a mucha nada. Caballero numérico. Y ¿qué seoin 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 dö A ver, veamos, ¿qué tal? A ver, pues. 25. En la fila 1 es 1. En la fila 2, acá es 3, 5. En la fila 3, 7, 9, 11. En la fila 4, 13, 15, 17, 19. En la fila 30, me están pidiendo el término 20. Lo que voy a hacer es calcular el último término, ¿eh? El último término, que es el más cercano del 20 a 1. Para ello, una pichandita por acá. Estos números que están acá, voy a tratar de relacionarlos. Estoy seguro que ya los conocen. Bueno. El de acá. Eso sería, ¿eh? El de acá es 1 por 2 menos 1, 2 por 3 menos 1, 3 por 4 menos 1, 4 por 5 menos 1. ¿Están de acuerdo o no? ¿Eh? 1, 2, 3. ¿Qué será acá? Bien. ¿Qué sería ahí? 30 por 31. 30 por 31 menos 1, acá es 930, ¿eh? No, perdón. Me comí menos 1. ¿Dónde? 929. 929. Es el término 30. Porque son 4, 4 términos, 3 términos. Cuando son 30, son 30 términos. Necesito el término 20. ¿Qué sería? ¿Cuánto será esto? El de acá es el término 30. ¿Correcto? 209. ¿Qué necesitas? ¿Qué hago? ¿Qué será? El término 20 de la fila 30. El término 20 de la fila 30. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Cuánto es? 909 909 Porque está avanzando Acuérdate, está avanzando de 2 en 2 Entonces acá se da Como son diferentes de 10 Acá se da más 20 ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dicen muchachos? Pásenlo nos vemos Andan Bien muchachos, ahí nos quedamos por el día de hoy Ya esperemos que Kari venga rápido Para que pueda continuar con ustedes Que lo extraña, joven Está fácil Y chicos, cuídense mucho Nos vemos Cuídense, cuídense Por el coquita de más de algún momento Como últimamente no estoy contestando Porque estoy Muy conmigo directo Pero ya me voy a poner el día Cuídense mucho Muy conmigo directo